Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores, y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca, de una manita cojiaba Regresó hoy de California, le gano al chino de Parra Luego fue por la corona, de una abierta en Las Vegas, Nevada Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba, dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama, para mí se merece respeto En la cuadra, las dos R's, allá descansa ese cuaco Ya lo conoce la gente, y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá, para rato